Ay, 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 sacan muchachos, manis, cariño, que canto ver, ¿dónde pasar? Ay, 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 brindando siempre a ricas primicias para que gocen con mucho amor. Brindando siempre a ricas primicias para que gocen con mucho amor. Caipano en los guás, campeón guás, y ya no hay más. ¡Los alamitos! Puro Corazón presenta una y otra vez el concierto musical del año de la orquesta. Fuera del resto, cañoneros del Perú, de los hermanos Caraguancho Piña. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.